La original Van de Limón de Salvador Lizárraga tiene algo para ti. Nuestro más reciente sencillo, Me Está Doliendo el Alma. Si quieres ver el video antes que nadie, suscríbete al canal de Luz Record. Hashtag Me Está Doliendo el Alma. Ya te vi, eh? Suscríbete aquí. Pero ya, dale click. ¡Gracias!